Muy contentos el día de hoy, estamos en el platillo de la semana. Hoy vamos a preparar algo rico, digo preparar porque yo estoy preparando para comer el día de hoy. Y bueno, platico aquí con el señorón, con el viejón, Mario está con nosotros. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy estamos aquí en Mariscos, Manzanillo, señora, señor, para que toda la gente estén por acá. El día de hoy, contentos, en la asada de Manzanillo, disfrutando de un ambiente sabroso. Hoy, Mario, quiero felicitarte porque ya tienes aquí muchos años atendiendo a toda nuestra gente. Fíjate, Tigre, que tenemos desde 1995 aquí establecidos y gracias a todo el personal, a toda la gente que nos ha apoyado desde ese tiempo, estamos aquí presentes todavía y gracias a todas las personas, a este personal que nos ha apoyado también. Y a ustedes aquí, en mi valle, a ti, Tigre, por el apoyo que nos ha dado. Claro, muchas gracias, Mario, por invitarnos. Mario es una persona que ha estado dedicado 100% a atender a nuestra gente. Lo vemos también en diferentes eventos con sus caballos. Y ya la semana que entra, tendremos una sorpresa para ustedes. Pero hoy vamos a platicar de lo rico que vamos a comer el día de hoy. Mario, vamos a comenzar con este helado. Es una deliciosa, viene una copa deliciosa que ya se me antojó, se me hizo agua en la boca. Platícame qué estamos viendo y qué vamos a comer. Mira, Tigre, este platillo, esta copa que está aquí, que mira, está servida con camarón, pulpo, jaiba, bolón, ostión, almeja, ceviche de pescado y ceviche de camarón. Es el especial don Mario. Ay, ay, ay. Un hotel que preparamos nosotros aquí, que le pusimos el especial don Mario. Ya está, el especial don Mario, señoras y señores, mira nomás qué rico. Qué sabroso, qué trae dentro de lo que trae aquí, Mario. Ceviche de pescado, ceviche de camarón, camarones, jaiba, pulpo, ostión. Qué rico, mira nomás. Y su pico de gallo y aguacate. Ay, 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 mira nomás qué chuladra, sabroso. Especial don Mario, recomendado para el día de hoy, sábado de gloria, para que la gente se vea por acá a disfrutar en grande. Ya que estoy comiendo, Mario, platícame, ¿con qué me lo voy a bajar? Uh, con una michelada. Una michelada combinada con su clamato, su salsa, sus camarones, su pico de gallo, perdón, su pepino y su zanahoria y su cerveza al gusto. Señores, señores, hagan planes, vénganse con toda la familia a disfrutar de esta sabrosa michelada, señoras, señores, riquísima, sabrosa y preparada al instante. Vamos a invitarlos también para que la gente quiera comerse un pescadito bien sabroso. Brito, ¿qué pescado es este, Mario? El huachinango, un pescado huachinango que pienso yo y aseguro que casi nosotros aquí en Freno lo tenemos nomás. Lo pueden pedir frito a la diabla, ranchero o al mojo de ajo. Un pescado que lo puede saborear, que trae bastante carne. Y que no trae mucha espina. Mmm, riquísimo. Bueno, riquísimo y sabroso. Sabrosísimo. Si es que Mario el viejón nos lo recomienda, señoras y señores, está rico. Fíjate, Mario, como nota, yo tengo viniendo desde 1995, fui de tus primeros clientes. Y gracias a Dios hemos estado viniendo. Y gracias a Dios que sigues tú adelante, echándole ganas, porque sabemos que pasó la pandemia, nos hizo un alto y bajo, pero los sabores, la autenticidad, la comida sigue aquí con Mario. Vamos a hablar de la famosa fajita que a la gente le encanta. Es una fajita combinada que dicen como mar y tierra, que trae carne, camarón y gallina. Pechuga de gallina. Sí, lo pueden pedir con camarón, carne y pechuga de gallina. Y que viene combinado con sus bellos peppers, que ya son rojos y verdes o anaranjados y verdes. Según lo que haya en la marqueta. El saborcito. O lo que haya en la marqueta, lo que haya en la temporada. En la temporada. Ya está. Bueno, ya está. Vamos a probar entonces la fajita, señoras, señores. Porque yo todo pruebo, Mario. Yo soy como el que le da el punto. Oh, no, no. Así debe ser, así debe ser. Eso está delicioso. Rico, sabroso y auténtico. Y lo vamos a acompañar con otro platillo. Que viene con arroz y frijoles el pescado. Y con sus tortillas hechas a mano. Aquí, mírenlas. Sus tortillas hechas a mano. Bueno, ya está. Señoras y señores, a comer delicioso, Mario. Quiero agradecerle mucho también a todo, especialmente a mi señora, a mi esposa, María, por apoyarnos tanto en el negocio. También que ha estado aquí presente cuando nos digas que no estoy aquí. Ella nos ayuda. Aquí está ella presente también para cuando quise en algo, que quise en situación, está ella presente aquí. A todo el personal que nos ha apoyado. Y como les digo, a todos los clientes que nos han apoyado, que aquí estamos, gracias a ellos. Claro, pues gracias a tu esposa, a la señora María. Gracias a ti, Mario, por recibirnos y por darnos la confianza de venir el día de hoy. Para que la gente sepa de su producto. Mucha gente ya lo sabe, ya lo conoce. La gente nueva que ha llegado al valle, que venga por acá a comerse un jugo para todo el tigre. Se lo recomienda. Estamos ubicados en la dirección. ¿Cuál sería, Mario? El 4772 al Este del Olivo, 4772 al Este del Olivo, aquí en Fresno, California. Estamos localizados aquí en el restaurante, que estamos abiertos de martes a domingo. El lunes descansamos, pero el lunes está la lonchera aquí puesta afuera. Para la gente que viene, aquí está la lonchera afuera. Y también contamos con una lonchera también, que la trabajamos lo que es el lunes aquí afuera del restaurante. El miércoles en Madera, en el remate de Madera. El jueves jugamos en la velma y la temperance y el viernes. Y ya el domingo nos vamos de nuevo a Madera, el remate de Madera de nuevo. Y andamos para ir para abajo, ahora sí, como dice, viajando. Claro. Llevando la comida a los lugares. Claro, me gusta eso. Mario, te hemos seguido en el Facebook, anunciando dónde estás ubicado. ¿Cómo te pueden encontrar en el Facebook para que la gente ya te empiece a seguir? Nos pueden buscar en Las Hadas, Manzanillo, a Lonchera. Y nos pueden encontrar en Las Hadas, Manzanillo, en Instagram también, a Lonchera también. Ok. En el tuyo personal, ahí Mario El Viejón, ¿no? Mario El Viejón. Ahí también lo encuentran allí. Y bueno, ahí van a seguir, van a saber dónde anda ubicado la lonchera cada diferente día de la semana. Pero la ubicación, que es donde está abierto, es directamente aquí en la calle La Oliva, casi esquina con La Chesna. Aquí lo van a encontrar y claro, abierto. Casi, casi, señoras y señores, la gente que venga por acá, casi, casi va a regresar y va a regresar y va a regresar. ¿Cómo va, Mario? Sí, mire, aquí una palabra para la señora María también, que diga algo, mi esposa, quiere decir algo también. Claro, señora María, gracias por acompañarnos el día de hoy también en la presentación de estos platillos deliciosos, ¿eh? Sí, muchas gracias a todos los que nos han apoyado todos estos años y estamos aquí para servirles, para cualquier cosa que se ofrezca. Aquí están los mejores mariscos en el valle. Muy bien, gracias, señora María, que ya también está todo al pendiente aquí de que todo salga, muy sabroso, muy rico. Pues un saludo para todos los paisanos, a la gente de a caballo, porque sabemos que tú eres una persona de a caballo por muchos años. Y ya aproximadamente le vamos a dar una sorpresa, vamos a estar presentando aquí el programa a los caballos de mi copa Mario, para que estén muy al pendiente. Por lo pronto nos venimos a comer, hoy es sábado de gloria, fin de semana, sabroso, rico. Y la vamos a pasar comiendo aquí el día de hoy con un buen amigo Mario, con su señora esposa María. Aquí estamos en Mariscos, las hadas de manzanillo, para que no haya hierro y no haya pierde. Mi Mario, ¿alguna otra cosita? Pues nomás agradecerles, Tigre, a mi valle, por la oportunidad de estar en Telemundo. Y ya ven que estamos tratando de hacer lo mejor que se pueda, siempre, siempre, siempre buscando mejores mariscos para dar lo mejor al cliente como se puede. Así es. Y a ti, Tigre, muchísimas gracias por el apoyo, como siempre me has apoyado donde quiera, que has andado desde hace muchos años, desde que trabajabas en la radio, todavía trabajas, y todavía aquí estamos, Tigre. Muchas gracias por todo tu apoyo también. Pues mucho, amigo. Amigo Benny, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mario, a tu señora esposa, por siempre atendernos aquí a todas. Bueno, mis amigos, voy a invitarlos a que se vengan a comer, yo ahorita voy a comenzar a comer aquí rico y sabroso, aquí los esperamos el día de hoy. A toda mi gente de mi valle, el saludo.